¿Sabías que? El Patronato de Amparo Social Municipal de Loja pone a disposición de la ciudadanía lojana 15 establecimientos de servicio y ayuda social como Niñez, Centro Municipal de Asistencia Social San Juan Bosco. Este es un programa destinado a erradicar el trabajo infantil y mendicidad de niños y jóvenes. Se brinda alimentación, asistencia social, apoyo pedagógico y apoyo psicológico. Patronato de Amparo Social Municipal